Volcó un auto en un ingreso a Paraná por ruta 18. El accidente ocurrió cuando un Chevrolet Corsa pretendió sobrepasar a un auto y se encontró con otro vehículo de frente que transitaba sin luces. Tras la maniobra, el conductor perdió el control del rodado, despistó y quedó ruedas para arriba sobre una zanja en uno de los ingresos a Paraná por ruta 18 a unos 200 metros del puente sobre el arroyo Las Tunas. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores debido a que llevaba puesto el cinturón de seguridad y los ocupantes solo registraron unos golpes menores producto del vuelco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!